Calme a la fiesta, calme a la fiesta Que esa niña te tiene crazy, te tiene loca la cabeza, indireza Calme a la fiesta, calme a la fiesta Ella es una depredadora y cuando quiere se tace la presa, confiesa Calme a la fiesta, calme a la fiesta Te lo decía todos los días Cristina Cuidado que soy copia china, camina Calme a la fiesta, calme a la fiesta Repito, te lo decía todos los días Cristina Cuidado que soy copia china, idaleza que le gusta tanto Calme a la fiesta, calme a la fiesta Calme a la fiesta, calme a la fiesta Por eso mira Cambiala, cambiala ahora Cambiala ahora Que la fiesta ya se fundió Ya se fundió No tiene 24 horas Que muchachita va a quemar ahora Cambiala, cambiala ahora Yo la fiesta ya se fundió La fiesta ya se fundió So tiene 24 horas